Como exitoso, fue calificado el proceso que se viene adelantando en el municipio de Sonsón con los niños y niñas de la estrategia Buen Comienzo Antioquia. Esta fue la calificación dada por funcionarios de la Gerencia de Seguridad Alimentaria de Maná, quienes vienen realizando un trabajo de supervisión, asesoría y acompañamiento técnico al Centro de Desarrollo Infantil ubicado en el barrio Buenos Aires. Me encuentro muy satisfecha y gratamente sorprendida del trabajo que el municipio de Sonsón y en especial la S Hospital San Juan de Dios ha venido desarrollando con los niños y niñas menores de 5 años en una estrategia de alto impacto y podemos decir que Sonsón es un referente muy importante de lo que va a pasar con la primera infancia en el departamento con Buen Comienzo Antioquia y donde Maná es un aliado estratégico. Hemos estado acompañando al CDI dentro de sus encuentros educativos, tanto de la parte urbana como de la zona rural y gratamente puedo ver que hay un equipo consolidado de pedagogos, de nutricionistas, psicosocial, auxiliares de enfermería, trabajando porque el componente educativo y la primera infancia y la infancia de los niños sonsoneños sea de verdad un momento muy importante en la vida de estas personas. La idea con esta estrategia es fortalecer el trabajo interinstitucional en busca de erradicar la desnutrición de los niños y niñas de todo el departamento. A pesar de los grandes esfuerzos y de los resultados en el impacto de la nutrición del departamento, tenemos que decir que la problemática de desnutrición sigue estando presente, sigue estando presente en la ruralidad, a veces pasa desapercibida, entonces Maná no quiere bajar la guardia. El Hospital San Juan de Dios está también dispuesto con su estrategia, con un centro que está dispuesto con profesionales, con pedagogos, para atender la problemática del hambre y de la desnutrición. Entonces decirle a toda la comunidad en general que tenemos programas maravillosos para los niños, para las niñas, para impactar en la promoción y la prevención y sobre todo para evitar que los niños, queremos que en Antioquia definitivamente podemos decir ningún niño se muere por la desnutrición. En el municipio de Sonzón esta estrategia viene atendiendo a 238 niños y niñas menores de 5 años, madres gestantes y lactantes, 102 de los cuales se encuentran en los corregimientos de los medios, Salto de Sabanas y Los Potreros.